Por otro lado, la Secretaría de Movilidad anunció que se abrirán cuatro nuevas sedes para realizar cursos pedagógicos para aquellos conductores que estén interesados en buscar una reducción en las licencias en los comparendos que se les han realizado. En el siguiente informe les comentamos los detalles. Nuevas zonas fueron habilitadas para realizar los cursos pedagógicos de conducción en Bogotá. Cuando cometemos una infracción, el distrito tiene la capacidad de otorgar la condonación del 50% siempre y cuando se tome el curso pedagógico. Entonces, son espacios que amplían su capacidad la Secretaría de Movilidad en cuatro puntos adicionales donde vamos a habilitar las salas con profesional especializado en seguridad vial para que las personas puedan tomar su curso y acceder a los beneficios frente a la imposición de comparendos, al pago de los comparendos que tenemos en la ciudad. Esta es una de las sedes que ha sido habilitada por la Secretaría de Movilidad para realizar los cursos pedagógicos en la Ventanilla Única de Servicio. Las nuevas sedes están ubicadas en Suba, Antonio Nariño, Fontibón y Kennedy y tendrán a disposición los bogotanos 300 cupos para poder tomar cursos pedagógicos y así hacer disminución del costo de los comparendos. Más de 119 mil conductores han asistido a los cursos pedagógicos en lo corrido del año. Gracias.